No soy perro pero guau, ¿qué hace una chica tan linda en un lugar tan rudo como este? Perdón, no tengo novio, y es un poco celoso. Y yo lo que tengo es hambre, ¿no te gustaría ir a comer unos ricos tacos de mula? Pero Matilda, ¿qué te he dicho sobre hablar con extraños? No es lo que parece bebé. Ese sujeto se acercó a mí. No es verdad, yo solo le estaba pidiendo la hora. Eso no es verdad, también me estaba invitando a comer. No, ya valió mal. Vámonos mi vida, espero que este tipo haya aprendido la lección. ¿Qué le pasa joven? Lo veo desmotivado. Es que estoy triste, un tipo musculoso me golpeó en el gimnasio. Pobrecito, hoy día se aprovechan mucho de los mensos. ¿Qué? Tú tranquilo. ¡Oh my God! Sin miedo al éxito, papu. ¡Ay, híjole! Siento que se me va a salir el anuel. Entonces vamos muy bien. Unos meses después. Estoy muy orgulloso de ti, muchacho. Todo esto es gracias a usted, entrenador. Llegó la hora de vendarte. Lamento informar que alguien de aquí no volverá a casa. Efectivamente, alguien no volverá a casa.